Sabotaje del Gobierno Tormenta política por freno al inicio de la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá La decisión de la ANLA al archivar el trámite de licenciamiento ambiental para el proyecto de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá causó una tormenta política. El presidente busca revancha en la capital del país. Los habitantes de Bogotá padecen cada vez más, se ven obligados a salir o entrar en la ciudad por la Autopista Norte. Los ciudadanos sacrifican diariamente horas de descanso y esparcimiento a causa de los extensos trancones, desniveles y huecos que impiden un tránsito ágil. Por esta razón, la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA de frenar el proyecto de ampliación de la importante vía Funduro Volpe para la capital del país. La obra consiste en seis carriles entre las calles 191 y 246, incluyendo una vía única para Transmilenio, con una longitud de 5,8 kilómetros por calzada. A pesar de los beneficios, la ANLA decidió ponerle freno al arranque del proyecto. En un auto, la entidad del gobierno expuso que la decisión se debe a que hubo insuficiencia de información y eficiencias técnicas en el estudio del impacto ambiental EIA entregado por la Ruta Bogotá Norte. La concesionaria encargada. En primer lugar, la autoridad presentó 39 requerimientos en los que explicó que algunas obras hidráulicas no se encuentran armonizadas con el Plan de Ordenamiento Territorial POR de Bogotá. Con referencia a desconocimiento de proyectos enquebradas y falta de garantías en torno a la conectividad entre los humedales y favorecimiento de la conservación de hábitats ecológicos. Concretamente se refirieron a la conectividad entre los humedales de Torca y Guaybaral. De no hacerse de forma adecuada se arriesgue la existencia del primer cuerpo de agua, por lo que acabaría siendo uno solo. Esto pondría en riesgo inundaciones a los terrenos aledaños. Ruta Bogotá Norte no comparte la decisión y defiende al EIA, asegurando que cumple con las garantías para los humedales. Sin embargo, información que revisaron los informes y evaluaciones con el fin de presentar un recurso de reposición para que se reconsidere el archivo. A la vez se desató una fuerte batalla política en torno a un posible sabotaje del gobierno del presidente Gustavo Petro a obras importantes en la ciudad, en las que su proyecto político fue derrotado en las elecciones regionales. En efecto, la exalcaldesa Claudia López estalló contra el mandatario por la decisión y aseguró que estaba saboteando a Bogotá por revancha. Además, agregó que el gobierno paro en Regió Transnorte y también anunció que se opondrá a la expansión de la avenida Boyacá. Mientras tanto, el mandatario dijo que, como propuso en su administración en la capital del país, el tramo por los humedales debía ser elevado. Sin embargo, muchos opinan que la polémica parece tener algo de técnica y también un componente de revanchismo de un presidente derrotado en su portín político. Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, aseguró que a la concesionaria sí le faltó información. Por un lado, falló el concesionario, pero además la alcaldía López nos dijo mentiras sobre el estado de la obra. Su secretaría de planeación dio concepto negativo porque no iba con el POT. Ella dice que hubo sabotaje, pero ayudó a que la archivaran. Por otro lado, afirmó que es evidente que hay revanchismo de Petro y también ocurre en Barranquilla y Antioquia, donde tampoco ganó su proyecto político. El presidente no quiere gobernar con las ciudades donde perdió. Por su lado, Heidi Sánchez, concejala del Pacto Histórico, manifestó que no es mala fe del gobierno Petro. No es oponerse al proyecto, viene de administraciones anteriores. Lo que pasa es que Claudia López está en campaña y su postura cambia. No respeta lo que dejó, pero tampoco le parece hacerlo elevado, como dice el presidente. Hay que buscar que el informe sea aprobado por la ANDA para proteger los humedales y las quebradas. Una de las obras clave para el bienestar de los ciudadanos quedó en veremos si su arranque podría tardar hasta seis meses en caso de que se vuelva a erradicar una solicitud de licencia ambiental. Por ahora sobresalen los cuestionamientos al presidente por posible sabotaje, pero los inconvenientes que conocía la administración de López deberían ser resueltos.